¡Hola! ¡Hola! Soy Silveño Silva. ¡Hola! 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 He preparado unos materiales, en realidad es el material Montessori, pero un amigo me los prestó, se los voy a decir después también, y he cortado unos papelitos que los tengo apretados en el libro que estáis leyendo, que me los regalaron, los he apretado entre paréntesis el año pasado, y los tengo apretados porque se pueden volar. Quiero decirles varias cosas. Una, esto es pasajero, tranquila, tranquilos, nos vamos a ver pronto. Lo otro es que las guías que nosotros mandemos es como un piso del Ministerio de Educación. Por lo tanto, es como lo necesario. Pero si a ti te cuesta mucho, dile a tu mamá o a tu papá que busque algo de lo mismo, del mismo tema, pero un poquito más sencillo. Al revés, si te lo encuentras muy fácil, dile a tu mamá o a tu papá, que hay muchos links, que busque una dificultad mayor. Yo con este material te voy a hacer un repaso de esto, de lo que vimos en las guías anteriores, y después te voy a presentar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y todas las semanas voy a mandar un desafío. Este desafío tienes que tratar de resolverlo con la familia, pero no me manden la respuesta. Ese desafío escribe la respuesta en un papelito, y cuando nos juntemos, yo les voy a pedir que levanten el papelito del primer desafío de la 1, 2, 3, y todos muestran la respuesta. Si tú no quieres llevar la respuesta o no la encontraste, si quieres me sacas la lengua. Así que comencemos con las presentaciones. ¡Gracias!